Hay los enlaces de las moléculas, y si nos llega, rompe los enlaces de las moléculas que tenemos aquí, radicales libres, cáncer, etc. A ellos hay que tener la siguiente, seis horas de reacción. Nosotros logramos en 15 minutos, con la reacción ultra roca, bentonita, y nos dio la opción a dos publicaciones, una para el Human, la Autonomía, y otra para el Dr. Kemersi, que está en la parte superior. La siguiente. Un caso muy bonito, el del Dr. Peñeres. ¿Quién conoce la molécula del lado derecho? La de arriba. La que está hasta para acá, hasta acá. Esta, esta de acá. Esta de aquí. Esta de aquí. Tiene que ver con los alemanes, ellos. Estamos otra vez con la Segunda Guerra Mundial. Y yo estoy convencido, hijos, aunque sea mal en decirlo, pero siempre que el ser humano se mete en problemas mundiales, y en riesgos, viene en desarrollo científico, pues la necesidad, la obliga a muchas cosas. Este es Epsilon Capulatana. Si esa molécula se polimeriza, nylon, 66, el sustituto del algodón. ¿Y a quién quería vender el algodón a los hermanos? ¿O quién podría estar produciendo tanto algodón a para la problemática que tienes en ese tiempo? Ciclohexanona. Hidroxilamina. Formación de una oxima. Transposición de Begma. Necesidad de esa acción. Formación de Epsilon Capulatana. Polimerización. Y las sintéticas. O sea, ¿quién quiere dejar vivir a expensas de la química? Bueno, pues el tratamiento verde implica lo siguiente. El micro rojo, o microondas, de tonita, sin tener que separar este producto, sino que todo se que, se dispara hacia acá. Ellos lo publicaron en el 97, el metero cítrico, como el que ellos. La siguiente. Ultrasonido. Les voy a hablar de ultrasonido, que ya se los recomiendo. Y yo, honestamente, ya no le tengo confianza. Y el número de publicación se ha disminuido de manera considerada. Aunque si tiene muchos para otras cosas. Pero yo personalmente ya lo recomendaría para activación de operación. Pero bueno, está concentrado en el número del área, pues hay que mencionarla. Y hay que decir por qué. ¿Qué es el sonido? No es radiación. Que el sonido se propague de manera más o menos sin mirar a las ondas, es decir, por ondas, es diferente. Eso es. ¿Son notas qué? Estas no se propagan en él. Y la sensación de la sensación de la sensación de la sensación de la sensación. Dice, ¿quién no lo lee? Tú me lo escucho. Aunque ve, estoy vigiliando su canción. Sonidos sonidos son las perturbaciones que impresionan. ¿Untra sonido? Sí. ¿Untra sonido? El ultrasonido. Un ultrasonido es una onda agaracística o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro audible del oído humano. Aproximadamente 20.000 Hz es producido mediante la aplicación de un campo eléctrico sobre un cristal, cuarzo, británico, plomo o plomo. Exacto. Es una clase de sonido que nosotros no la perseguimos. Siguiente. Ahí están diferentes frecuencias del sonido. ¿En dónde anda la del oído humano? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Entre el 10 a 18.000 Hz. Una área vamos a ensorbar y luego la siguiente. Miren este bar viajando a la reserva de solito, se lo pusimos ahí. Y luego abajo, miren, aquí lo está activando. ¿En dónde? Una onda. Entonces, para hacer algo chusco, ¿no? De lo que es la gusona. ¿Qué será la sonotímica humana? Según los dice ahí. Es el área de la química que involucra diversos métodos y técnicas que se fundamentan principalmente en el empleo de ondas de sonidos menores a 16 Hz y 2 Hz, precisamente para realizar una diversidad de transformaciones. Yo no sé el química con otra sonido. ¿Por qué ya no la recomiendo yo? Pues no es muy reproducible. Y luego el microondas y el infrarrobo, pues les llevan enorme ventaja ya con su rapidez y su limpieza, que vuelven a decir, bueno, ya están empezados a ver. ¿En algunos métodos analíticos, alrededor de la detracción analítica, se suelen... No, no hay unas aplicaciones excelentes. No estoy diciendo que no resulta sonido. No, pero sí, digo... No la recomiendo para hacer activación de las reacciones. No, pero que tiene activaciones... Me refavorece en algunos casos el aislamiento de la molécula que se quiera luego determinar. Se llama sonicación de cortes. Sí, correcto. Sonica la molécula, se libera su tratamiento de cortesónito, haces que lo que era grán, lo que se borra un poquito, finos, 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 entonces te permite el manejo. Cuando alguien quiere probar un medicamento por primera vez y que el medicamento no se disuelve en nada, o el fármaco, se sonica intensamente, entonces se forman partículas muy pequeñas y ya se pueden hacer las pruebas, entre muchas. Para limpieza de material. Para limpieza de material. Sobre todo para limpieza de material en los laboratorios. ¿Qué dice ahí? ¿En qué es el fundamento solido? La teoría de la cavitación. A ver, ¿qué dice la cavitación? Cavitación. Formación de burbujas de vapor localizadas dentro de un líquido. Imagínense, un líquido al cual se le están formando, ¿qué? Burbujas de vapor. ¿Por qué? Por el fenómeno de cavitación. Pero casi siempre en las proximidades de las superficies sólidas. ¿Qué limita al líquido? Eso es un bien hecho. Fíjense en las proximidades sólidas en los recipientes. ¿Qué margen? En la vaporización. ¿Es la? Es la vaporización local de un líquido. Local de un líquido, sí. Bajo el efecto de las presiones excesivas. Presiones arcánico. Pues ahorita vamos a ver, sigue. Ejemplos. Llenando rápido de una jeringa. Llenado rápido de una jeringa, hélices de barcos. ¿Viste usted una jeringa? Bueno, rellena así de manera rápida. Esas burbujitas que ven. Es fenómeno de cavitación. Yo siento como pasión de la situación. Es cavo. Cuando empiezan a trabajar los váticos para hacer, dices, siempre vemos lo que los subrayidos de los váticos, muchas burbujitas, seguimos, ¿no? El fenómeno de cavitación. Seguimos. La siguiente pregunta es el que es el fenómeno de cavitación. Está re bonito. Por el ultrasonido, un líquido, cualquiera que sea este, vean lo que está sucediendo. Está como la camisa de aquí, el chorrito se agrandó, 16 años, chiquitos, y luego después. Ah, miren, es aquí la burbuja normal, por efecto de ultrasonido empieza a crecer, 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 crecer. Pero en lugar de explotar, implota, implota, es lo opuesto a la explosión, es hacia dentro. El fenómeno, es lo que nos realiza varias veces, ralefacción, compresión, ralefacción, compresión. ¿Qué está diciendo? Cresco, me reduzco, crezco, me reduzco, crezco, me reduzco, hasta que tiene colapso. O la inclusión. Porque en un momento en que la burbuja, pues ya las están. Y en ese momento mismo, de manera muy puntual, puntual, porque es exactamente en una sola molécula lo que está sucediendo. Se generan, dicen, condiciones de 5 mil, de 2 mil, de 2 mil, a nosotros. Eso es lo que está contemplado como el fenómeno de cavitación. La siguiente, visto de otra manera, de 3 maneras, de 1, 2, y 3, aquí está el de bonito. ¿Sí lo ven aquí? Fíjense cómo va creciendo ahí. Váyanos viendo acá cómo funciona. Creció e implotó. Lo mismo aquí, aquí se va viendo, crece, se reduce, crece, se reduce, hasta que implota. Es el fenómeno de cavitación, otra manera de activación del ultra sonido. No sólo para activar una reacción, sino para limpiar materiales. Para hacer, pues, extractos, donde tenemos moléculas así, en todos los modos, pero otro es un para hacer, supongo que, de partículas muy, son mitad de las moléculas. La siguiente. Miren esto. Un material de níquel oxidado, antes del tratamiento por ultra sonido. ¿Y qué le pasó? Pues, casi que se hubiera mandado al salón de belleza, ¿verdad? Corte de pelo rasurado, cejas, orejas, churria. ¿Cómo bien? Bueno, miren, a pesar que en 1995 nosotros tuvimos que lograr la publicación en el Opium Rips, fuera de las licenciaturas de Pilar Castañeda, yo vuelvo a insistir, no le tengo ya mucha confianza a este ADP. No es muy repetitiva, los rendimientos a veces son altos, son bajos, tiempos más prolongados que el microondas, el microondas, para que se lograr, cosas más interesantes. De hecho, el rendimiento estaría en 1965 y el 90. Pues, sí. ¿Qué es el rango? Sí, pues, va a decir, yo puse más grande y más pequeño. De aquí casi la mayoría está cargada a sacar. Claro. ¿Verdad? Sí, pues, se va a sonar, es bien. Mejor debería representar una tabla, ¿verdad? Con microeficientes de la acción. Claro que sí. Y algo interesante, bien, siempre que vean estas especies de bonitas, ¿quién tiene esa aplicación de? Así que, pues, es un acrónimo o su notación. Ejemplos en la literatura. La siguiente, que pues, en los personajes no me, no me llamamos la atención. La siguiente. La siguiente. ¿Y qué hora es secret Islands? La siguiente. Ya, es dos. ¿Y tenemos cesada? Ya. ¿En la leve? ¿Nos tomamos los... Yo no le tengo 20 minutos rápidamente para el cargo de esta? Gracias. Gracias. Gracias.